Y aquí va Me dicen que el secreto está En dejar que todo fluya Pero explícale eso al amor Que no se entiende con la razón Y ahí vamos con la esperanza De esperar que todo llegue Y así ya lo que tienes en tu interior Sea bueno, sea malo, no sé Pero la verdad de todo Es que no sabes cómo olvidar Tus besos, tus caricias, tu pelo, tu risa, tu olor Tus abrazos, tu sinceridad Y el misterio de tu mirar Me ha dejado sin elección Y confesarte Que me quiero quedar un poco más Y amarte como nadie más Me dicen que el secreto está En dejarte de ver ya Pero no saben que tu voz Es melodía mi corazón Y si he mentido alguna vez Mis errores ya los pagué Mientras tanto yo aquí estaré Escribiéndote canciones de amor Tus besos, tus caricias, tu pelo, tu risa, tu olor Tus abrazos, tu sinceridad Y el misterio de tu mirar Me ha dejado sin elección Y confesarte Que me quiero quedar un poco más Y amarte como nadie más No sé cómo explicarle esto al amor Que no quiere entenderse Con mi razón